Lectura de antología literaria. Relatos amazónicos. Cuarto grado de secundaria. Luna y el Ayaymama. Un día Luna se iba al monte en busca del mitallo, pero antes dijo a su mujer. Hay zapallos maduros en nuestra chacra, cosechalos, los cocinas bien y me los guardas. Yo voy a ir a cazar maquizapas gordos para comerlos. Luna se fue al monte con su pucuna. Después de un rato, la mujer se fue a la chacra a ver los zapallos, como lo dijo su esposo. Cogió todos los zapallos maduros y cuando los llevó a la casa los preparó y se los comió todos antes de que llegue su esposo. Cuando ya se aproximaba la llegada de su esposo, preparó los zapallos verdes y los bajó justamente cuando su esposo estaba entrando a la casa con bastante mitallo. Luna dijo, he matado maquizapas bien gordos y mantecosos. ¿Has cocinado los zapallos? La mujer contestó dudosamente que sí. Entonces él continuó, señora, sírvame los zapallos maduros que has cocinado. La mujer se paró tristemente y le sirvió zapallos verdes a su esposo. ¿Qué has hecho con los zapallos maduros? Dijo Luna fuertemente. Todavía no estaban maduros, todos estaban verdes, contestó la mujer. Bueno, voy a ir a la chacra para ver si no has cogido nada. Lamentablemente no encontró nada. Luna regresó a la casa molesta y dijo a su esposa. Has terminado todos los zapallos que he seleccionado y no has cumplido lo que te había dicho. ¿Con qué boca voy a comer? ¿Acaso tengo barriga grande? Contestó la mujer en voz baja. La Luna no le hizo caso, fue hacia ella y le agarró en su boca diciéndole, ¿por qué tienes la boca cocida y qué es lo que tienes en tu barriga? La dejo abriendo la boca de su mujer. Me voy para arriba no quiero que me sigas. Al subir al cielo dijo maldiciendo, la gente te dirá, está llorando la esposa de Luna por ambiciones, por no obedecer a su esposo y por glotona. Entonces la mujer quería ir donde había ido su esposo. Llevó su canasta, sus bancos y su batán, su ropa, sus perros y sus pollos, se agarró en la soga y empezó a subir para arriba. Luna desde arriba la estaba mirando, entonces como estaba molesto trozó la soga y la mujer cayó abajo con toda la carga y se reventó contra el suelo. Luna desde arriba dijo maldiciendo. Que seas buena greda para la fabricación de la cerámica sin mezcla y que llores cuando me encuentres en el espacio. Por eso los viejos antiguamente decían que la mujer greda es donde había reventado la esposa de Luna. En la actualidad vemos que esa ave allá y mama tiene su boca ancha porque su esposo la rompió con fuerza, y siempre llora cuando recién sale la luna. César Toro Montalvo. Adiós.